me atrevo yo a decirlo Lau entra dentro de este otro nuevo estereotipo de lo que sí se permite porque también ok, vas a ser curvy no tan curvy es como mierda pero sí pasé por todo esto las burlas el bullying que nos hace sentir que somos menos o que tenemos que compensar con otras cosas y ser súper mujer y súper cantante y súper todo para compensar todo lo que me falta ¿no? lo que dijo Lau se me hizo muy fuerte de que tenemos todo el tiempo que demostrar yo estuve en un reality show de competencia fuerte en el que no solamente yo sino todos los participantes sufríamos lo mismo todos estábamos en la misma situación y jugábamos los mismos juegos yo sí sentía muchísima presión de dar el doble que mis compañeros porque era la gorda de 22 personas yo tengo que que correr más rápido yo tengo que demostrar que puedo saltar más rápido demostrar demostrar todo el tiempo cuando lo hacía bien todos se sorprendían era como de pero ganó la gorda para mí o sea eso era muy padre porque yo decía yo sé que me costó muchísimo pero ellos se sorprendían o sea la actitud de todos era como de órale en la que se sorprendían es la sensibilidad que me costó leo lo que me costó